No somos un super equipo ni somos un desastre, como dijeron muchos cuando fuimos con ellos. Sabíamos que era un partido complicado, pero tuvimos fe, nunca perdimos las esperanzas de poder ganar y gracias a Dios encontramos el triunfo. ¿Es el día en donde León de Huancos comienza con los triunfos para este año? Esperemos que sí, era importante ganar el primer partido para saber que sí podemos y nada más que dedicarle este triunfo a toda la gente guamuqueña. Hemos ganado el día hermano, vamos a hablar de que no hicimos gol, hemos ganado 1-0, 3 puntos, ya está. ¿A qué se dio el triunfo? Asegurar y a ver que tiene oferta, pero así, me acuerdo que he trabajado bastante para el equipo y se pudo ganar.